Estamos preocupados porque el programa Nacer Sumar es un programa que cubre y que ayuda a la nación, es un programa nacional que ayuda a cubrir a las familias que no tienen obra social. Hace ya bastantes años se entendió que es un derecho universal la salud, entonces nos pagaban por consulta, nos pagaban por atención un cierto plus, tanto a los municipios como a la salud que brinda la provincia a través de los hospitales. Bueno, a partir de este año nos encontramos con que se redujo a la mitad ese aporte por parte de las naciones, por ejemplo, una atención pediátrica hacia una consulta pediátrica se pagaba en el 2015 120, ahora 75. Así también, por ejemplo, una mamografía que es importante para detectar el cáncer de mama, se pagaba 160 en el 2015, ahora 105. Impacta fuertemente, ¿por qué? Porque este programa Nacer Sumar tomaba a los niños y después tomó a adultos, tomaba a los niños y le hacía cuanto más controles tenían durante el primer año, más se pagaba el plan por cada control, y a la mujer embarazada, cuanto más controles tenías durante ese embarazo, más pagaba el programa. Estaba espectacularmente realizado, ¿para qué? Para que la gente asistiera e hiciera prevención. Todo esto va a la prevención, los municipios estamos haciendo en general y en particular en San Fernando, hay una fuerte decisión política en la prevención de la salud. Al retirar estos planes, ¿y por qué el tipo de cobertura que se hace? ¿Por qué sale? Para aquel que tiene trabajo informal, o sea, no tiene obra social. Si yo, en este momento, que hay mucha gente con trabajo informal, y algunos que están perdiendo el trabajo, me profundiza y queda más vulnerable en el sistema. Nosotros nos estamos conectando con el responsable en provincia del programa, que es Feliciano Tomagueli, que nos está diciendo que ellos nos cuentan con los fondos, a nosotros nos están debiendo 4 millones y medio del año pasado, 1 millón 200 de lo que va este año, pero eso se agravó además, se agravó porque ahora nos cambian una resolución retroactiva, entonces enero y febrero, que nosotros lo habíamos volcado, los anexos, se llaman, digamos, los formularios que uno envía para el pago, nos los mandan debitados a la mitad. Lo hemos charlado con un grupo en una reunión de Región Quinta, con secretarios de otros distritos, precisamente de la Región Quinta, con la ministra presente, ella nos escuchó, ella piensa como nosotros, que la salud es un derecho universal, lo mismo la gobernadora, entonces esto es una desfinanciación, que no se le hace solo a los municipios, se lo está haciendo a la provincia de Buenos Aires.